Con gusto hacemos ese momento de encuentro de que las categorías que están representando a la provincia de Entre Ríos en todo su aspecto puedan hacer lanzamiento acá en la ciudad, donde este fin de semana es la primera competencia, así que estamos gustosos de poder recibirlos y ojalá que se sientan cómodos en nuestra ciudad, dado que es una ciudad, como decía vos, en la presentación de la nota, muy fierrera, que hay muchos competidores, sobre todo en el SP1000 Nueva Generación, así que los esperamos a todos que disfruten el fin de semana, aquellos que quieran acercarse al autódromo y a los que quieran ver hoy el lanzamiento que se acerque en el Auditorio Nueva Perón. Siempre nos sentimos anfitriones cuando corremos en Paraná, porque la verdad que el público Crespense y la cantidad de pilotos Crespenses que hay es muy grande, entonces bueno, creíamos, sentimos que era necesario hacer algo acá, en cierta forma devolverle un poco al público también y lo que ellos siempre han aportado silenciosamente y bueno, en este caso venir, mostrarles lo que vamos a encarar este año, que es un proyecto similar al anterior, pero un poco renovado, con nueva gente, con nuevos pilotos y estaríamos arrancando ahora el 11 y 12 de marzo en Paraná, la primera fecha del campeonato 2023 de las categorías provinciales. Vamos a andar en un número similar, la realidad es que bueno, que por ahí los tiempos no han dado para que todos los pilotos que querían estar presentes estén, calculamos que vamos a andar alrededor de 20, 25 máquinas, lo cual nos deja ser un número muy bueno hoy por hoy en la provincia. El receso se ha hecho un poco largo y en el sentido largo, en el sentido de las vacaciones, pero corto en el tiempo para trabajar, en los plazos para trabajar y bueno, por ahí motoristas, chasistas que no llegan con algún que otro auto. Pero bueno, la verdad que muy contentos y podemos arrancar con ese parque y ya preparándonos para el resto del año que seguramente se va a ir incrementando. Cuando uno arrancó a trabajar acá, ya el año pasado con la televisión, en otros años anteriores con la radio, es un lugar que uno quiere mucho, ¿no? Y si se puede aportar algo para el crecimiento en conjunto de las cuatro, porque siempre las provinciales de Entre Rianas tienen la particularidad de que son cuatro categorías, con cuatro dirigentes, con cuatro objetivos, cada uno con lo suyo. ¿Se puede consensuar o no? Y era más difícil antes, yo creo que hoy en día el hecho de que haya una persona en el medio tratando de unificar algunos criterios. Serías vos en el caso. Exactamente, tratando de unificar algunos criterios. Atascando algunos penales, tratando de calmar las aguas por ahí. Sí, no es fácil, pero bueno, esperamos un gran año, tenemos muchas expectativas para la primera fecha y para todo el calendario. A partir del viernes ya va a haber prueba comunitaria, el sábado comienza la fecha como tal, a jugarse los primeros puntos del año, ¿no es cierto?, con las clasificaciones, y el domingo con carreras todo el día. Eso es una modificación que se ha hecho este año en el cronograma, que el que vaya el domingo solo va a haber carrera, entonces no se va a perder tanto el público que vaya al autódromo, va a entender un poco más lo que ve. Cuando el SP-1000 se paró, nosotros en el 2011 continuamos, arrancamos con el campeonato, y en el 2012 surgió la fórmula a nivel de presentación, y en el 2013 fue el primer campeonato, o sea que hoy estamos a 10 años de haberla fundado la fórmula Renault. ¿Y cuántos autos tiene fórmula hoy? Y bueno, la fórmula tiene más de 20 autos que están armados, pero no podemos contar más que con 15, 16 autos. ¿Eso van a ser de la partida, cree usted, el fin del año? Y no sé si todos, pero es como dijo Lautaro, también hay autos que todavía les está faltando trabajo, pero 12, 14 autos seguro van a estar. Después de algunos cambios que hemos tenido desde el punto de vista dirigencial y desde el punto de vista de la motorización, tenemos hoy 16 pilotos confirmados ya para la próxima carrera, el fin de semana, que desde donde arrancamos para nosotros es mucho. Y bueno, agradecer a esta gente nueva y fresca que vienen a renovar y a cambiar un poco la filosofía y la vida de las categorías provinciales después de pasar momentos, como ya todos sabemos, que hoy parece mentira, ¿no? Estaba escuchando recién los parques que se van a presentar y bueno, realmente un orgullo ser parte un poco de esto. ¿Cuántos autos? Nosotros vamos a estar en 15 o 16 autos para este fin de semana.